Pero bien, yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Aquí estás, ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte ¿Estás escuchando Pride Radio? Visita nuestra página de internet y ponle play Los 375 días e infórmate de todo lo relacionado a la comunidad LGBTTTIQ de México y del mundo entero Visita www.prideradio.com.mx Síguenos en Twitter como arrobaprideradio.mx En Facebook, Pride Radio México e Instagram, arrobaprideradio.mx Hiciste una carne asada para convivir con tus amigos, los llamaste y te confirmaron Al final no llegaron ¿No te hubiera gustado saberlo antes? Si vas a salir con tu crush, te bañaste, te pusiste muy guapo, te peinaste y tu crush no va a venir ¿No te hubiera gustado saberlo antes? Te sacaste un 5 en el examen y reprobaste ¿No es mejor saberlo de golpe? Lo que afecta tu vida siempre, aunque sea una noticia que no esperabas, es mejor saberlo Hazte la prueba de VIH Es gratis, confidencial y permite que controles la situación a tiempo El VIH no mata ¿Tu miedo a la prueba? Sí Lo único mortal del VIH es no saber que lo tienes Elige saber Elige saber Y infórmate en www.generacionviva.org A partir de este instante, PRAI Radio cierra su transmisión agradeciendo tu permanencia Te esperamos en nuestra próxima emisión PRAI Radio, la radio diversa PRAI Radio, la radio diversa